¿Parenta, sueñas de ser parte de los Avengers en el futuro? ¿No querés ser un niño o un niño que querés ser un superhéroe en algún momento en su vida? No creo que ese sueño nunca ocurre. Creo que cuando llegas más viejas, escondas y supresas todos esos sueños. Y luego, cuando tengas la oportunidad de estar en uno de esos filmes, sería increíble, pero no lo sé, no soy la decisión de hacer eso. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye.